El concepto de blog hoy es más versátil de lo que eran los noventas, y muchas personas de nuestras generaciones tuvieron, o tenemos, alguna especie de blog. Pero más allá de escribir, la versatilidad de algunas plataformas nos permite aprender un poquito sobre cómo armar una página web, y es así como nuestra invitada de hoy llegó a su profesión. El día de hoy hablamos con la ingeniera en ciencias de la computación y científica de datos guatemalteca, Isabel Meléndez. Metódica, curiosa y también muy versátil, Isa nos comparte cómo un blog le hizo interesarse por la programación, cómo encontró su pasión en la ingeniería, y cómo aún busca involucrarse desde la ciencia de datos con otras ciencias para seguir buscando soluciones. Acompáñanos mientras aprendemos sobre front-end, A-B testing, cookies y hasta tips para tus desayunos. ¿Qué hace una científica de datos? ¿Cómo puedes dar tus primeros pasos en este mundo? ¡Empecemos! Hola, somos Diane, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para Dios a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epis Temas Bienvenida Isita, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotras el día de hoy. Y bueno, a nosotras nos encanta siempre comenzar nuestras entrevistas con una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Isabel Meléndez? La verdad, sí creo que esa es una pregunta un poco, pues, difícil de contestar. La verdad es que, pues, comenzando por mis cualidades, ¿verdad? Creo que me definiría por una persona súper curiosa, soy una persona bastante metódica, soy una persona súper organizada. Creo que, la verdad es que parte de esta pregunta yo la he estado trabajando bastante con mi psicóloga, y es como definir quién soy, ¿verdad? Porque la verdad es que muchas veces nos preguntan eso y decimos como, a la verdad, ¿quién soy? Porque no solamente soy lo que me gusta, no solamente soy como soy, sino que la verdad es que es una pregunta súper profunda. Pero creo que me definiría como una persona súper organizada, bastante metódica. Me gusta muchísimo tener una rutina, seguir un horario. Soy una persona que me gusta explorar, me gusta mucho, soy muy curiosa. Me encantan los animales. Soy una persona que, de verdad, que yo amo los perritos, y de verdad que yo miro en la calle un perrito, digo, me vuelvo loca, lo quiero saludar, lo quiero sobar. He descubierto, pues, últimamente que me gusta muchísimo cocinar. Y la verdad es que soy una persona bastante, como decía anteriormente, bastante curiosa. Creo que, pues, así me definiría. Soy una persona, pues, muy metódica, muy curiosa, y, pues, me gusta explorar, pues, nuevos horizontes y conocer acerca de nuevas culturas. Desde aquí yo ya empecé con un montón de preguntas. A ver, vamos armando listas. La verdad es que, primero, qué bonito que estés trabajando en eso, ¿verdad? De conocerte y de saber quién sos tú, cómo definirte, porque, como decís, tenemos tantas partes de nosotros que realmente es algo complicado poder definirnos. A ver, ¿por dónde empiezo aquí yo? Primero, con lo curiosa que sos, y con este amor a los animales, y con todo esto, todos tus gustos y explorar nuevos horizontes, ¿qué te gustaba de chiquita? ¿Cómo decidiste? ¿Qué querías estudiar? Ay, creo que esta pregunta es súper larga a responder. La vez que yo desde chiquita pasé por muchas carreras. O sea, yo de verdad que, por ejemplo, cuando era pequeña, más o menos cuando estaba por ahí en prepa, yo recuerdo que yo quería ser arqueóloga. A mí me gustaba mucho como que yo miraba programas en estos canales de Nat Geo, en Discovery, y yo quería ser arqueóloga. La verdad es que yo me imaginaba a mí misma yéndome a Petén, ahí en la selva, desenterrando pirámides, cosas así. Creo que eso fue como una de las primeras cosas que yo decía, yo quiero ser esto de grande. Después, pasé por una etapa en la que quería ser bióloga. Yo quería estudiar biología marina. La verdad es que, o sea, siempre me gustaron los animales. Después de eso, quería ser astronauta. La verdad es que siempre he tenido como un interés por todo lo del espacio. Me gusta bastante. La verdad es que ya no estoy nada relacionado a esto, pero la verdad que tengo un interés bastante grande respecto a eso. Y creo que hasta la fecha, de hecho, para este año, una de mis metas es que quiero comprar un telescopio. Entonces, siempre me gustaba eso. Yo quería ser astronauta. Y ya después de eso, ya pasé a la etapa en la que quería estudiar como una ingeniería. Ahí ya me di cuenta que no sabía cuál, porque no sabía mucho como de cuáles había ni qué opciones había pues aquí en Guatemala. Pero yo dije, yo quiero estudiar una ingeniería. Y me di cuenta que esa era lo que me gustaba, porque me gusta mucho pensar de buscar soluciones. Me gustan mucho esas cosas. Entonces, ahí me di cuenta que yo quería estudiar una ingeniería. Sí, yo me recuerdo de chiquitas cuando teníamos que presentar, qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes, que tú presentabas de todo. Pero lo que más me gustó fue cuando presentaste que querías ser astronauta. Y hasta te pusiste una meta de cuando tenga treinta y pico, veinti y pico de años, tengo que estar ya metida en astronauta. O sea, ya tengo que ser astronauta. ¡Ay, sí! Solo pregunta, ¿ustedes se conocen del colegio, entonces, no? Sí, de chiquitas. Muy, muy chiquitas. Sí, cabal. ¡Ay, qué alegre! Pero sí, me recuerdo de todas esas presentaciones. Y lo peor es que casi que cada año nos hacían hacer esas presentaciones. Entonces, siempre era algo nuevo. ¡ Cabal! ¡Qué buenísimo, Isita! ¿Y cómo descubriste la ingeniería en la que te metiste al final? Desde que yo descubrí esta ingeniería, más que todo porque a mí la verdad es que me gusta, pues dejando a un lado que me gusta toda esta ingeniería y las cosas más técnicas, también me gusta mucho el lado de negocios. La verdad es que yo sí quería algo que fuera como mezclar ambos ámbitos, ¿verdad? Que fuera a mezclar tanto ingeniería como algo relacionado a negocios. Siempre me ha gustado, pues, esto de vender cosas, estar, pues, mucho de cerca, pues, del negocio. Y la verdad es que cuando encontré, pues, esta ingeniería, me di cuenta que, más allá de que, pues, es una ingeniería de sistemas, uno está muy cerca del negocio, porque al final de cuentas uno crea productos, uno crea soluciones, y que al final, pues, son para que alguien más los vaya a usar, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, uno está muy cerca, pues, de esta área del negocio, y eso fue lo que me gustó bastante de esta carrera. En realidad, la verdad es que creo que una parte también de lo que me llamó la atención de esta carrera, y creo que fue como algo que me hizo decidirme, y la verdad es que es bastante chistoso, porque la verdad es que nada que ver a lo que hago actualmente, pero yo, pues, tuve una etapa en la que me encantaba Tumblr, y que yo tenía, pues, mi blog en Tumblr. Entonces, yo me creía que yo programaba, porque yo como que editaba mi blog, y como que editaba el HTML, el HTML y el CSS, y yo decía, me gusta programar, yo voy a hacer programar, y yo creía que eso era programar. Casi todas las páginas web que visitas están construidas básicamente con tres lenguajes, En HTML, Hypertext Markup Language, se escribe el esqueleto de la página, la estructura y contenido, por ejemplo, en dónde estará el botón de inicio, el botón de búsqueda, el contenido en sí, los títulos y subtítulos. Con HTML tendrás una página funcional, pero quizá no se verá tan bonita, algo así como se veía en las primeras páginas web hace algunas décadas. Allí entra el CSS, o Cascading Style Sheets, que nos menciona Isa. Es algo así como la piel sobre el esqueleto. Aquí decidimos los colores, tipografía, espacios, el diseño. El tercer lenguaje, JavaScript, le da más funcionalidades a la página. Es como un HTML más interactivo y dinámico. Entonces yo dije, esto me va a gustar, voy a poder ser blogger y tener mi blog. Entonces creo que es chistoso, pero sí es una de las cosas que me hizo decirme por esta carga. Pues es que pasa, ¿no? Es cualquier acercamiento que tenemos, por lo más mínimo que sea la programación, al menos en nuestro caso, por ejemplo, R, cuando nos toca hacer algún tipo de análisis, es como, ala, esto es lo máximo. Pero ya es algo diferente cuando te metes más a profundidad, ¿no? ¿Cómo fue entonces eso de, ala, tengo mi Tumblr y puedo programarlo, digamos, y diseñarlo, etcétera, a realmente programar ya en la carrera? Sí, fíjate que, pues, en los primeros semestres de la U, que fue pues cuando ya comencé a ver todo esto, pues, de programación, ya pues mucho más, no solo como yo creía, que era esto de HTML y CSS. La verdad es que sí fue como un poco choqueante para mí, porque dije como, ala, ¿a qué me metí? ¿Qué estoy estudiando? Yo no sé, así como, ala, ¿no? Me hubiera ido por el astronauta. Cada vez le dije, ala, no es lo que yo pensaba, pero la verdad es que, o sea, como fueron pasando los semestres, me di cuenta que realmente sí me gustaba. No era siempre, pues, obviamente, hacer HTML y CSS, pero obviamente siempre son como distintos tipos de problemas, utilizando diferentes lenguajes. Me di cuenta que me gustaba bastante y, de hecho, mi primer trabajo que yo tuve, pues, como, como de part-time, fue como front-end. Entonces, ahí sí era, pues, bastante similar a lo que yo hacía con mi Tumblr, porque al final de cuentas, pues, yo estaba haciendo front-end. Entonces, pues, yo me encargaba como de crear nuevos features y, pues, de modificar lo que había en la página web. Entonces, realmente me di cuenta que sí me estaba gustando y que, pues, tiene muchas opciones hacia dónde uno se puede expandir, ¿verdad? La verdad es que esta carrera creo que, como otras, me imagino también, pues, pero es una carrera en la que uno se puede dedicar a muchas cosas. De verdad que hay bastantes áreas y son súper diferentes. Pero la verdad es que sí, al inicio sí fue como un choque, más que todo en primer semestre, que también me había, pues, bastantes clases que son como más generales y no tanto de la carrera. Entonces, llevaba cálculo, llevaba, pues, la clase de física, llevaba economía, porque por la U, pues, nos hacían llevar clases de economía. Y a la edad, ahí también me pasó lo curioso, porque en primer semestre que iba de clase de economía, yo dije, a la edad, me está gustando mucho más la clase de economía. Yo dije, será que me hubiera gustado más estudiar economía. Pero después me quedé así como, no, la verdad es que me gusta más mi carrera y creo que ya he como lo suficiente de economía como para quitarme las ganas. Entonces, con eso me quedé tranquila. Me llama mucho la atención la parte de que al principio pensabas que no te había gustado tu carrera y como que habías escogido mal. ¿Crees que eso fue por alguna experiencia educativa, digamos? Ahora que lo ves en retrospectiva, ¿qué crees que fue lo que hizo quien no te gustara tanto al principio? Fíjate que yo creo que algo que hizo que, no es que no me gustara, sino que yo pensara que me había equivocado, fue el hecho de que me gustó la clase de economía. Entonces, como que de las clases que estaba llevando en primer semestre, creo que una de las que más me gustó fue economía. Entonces, yo dije, a la verdad, esta clase no es específicamente mi carrera y me está gustando más que todas las demás. Entonces, eso me hizo dudar bastante. Y creo que otra cosa también fue que, la verdad es que el cálculo me costó. Como que ese cambio de la mate del colegio a llevar cálculo en la U, la verdad es que sí sentí el, o sea, como que el cambio, ¿verdad? O sea, yo sí, a la verdad, o sea, el primer parcial de cálculo, yo recuerdo como que ver que un montón de gente votó la clase y decía, a la verdad, yo aquí sigo, ¿qué hago? Yo miraba que un montón de gente había votado la clase y como que en mi clase comenzamos como unos 30 y ya después, para el segundo parcial, quedábamos como 15, algo así. Y decía, ay, no puede ser, porque todos la votaron, de plano yo también la voy a perder. Entonces, creo que eso hizo que, pues como que yo dijera, bueno, me está gustando mucha economía, ¿será que elegí bien? ¿Será que me gustaría más usar economía? Pero la verdad es que estoy contenta de no haberme cambiado porque la verdad es que me gustó bastante mi carrera, que no le cuento. La verdad es que las mates que aprendimos en el colegio tampoco ayudan mucho. Sí, cabal. ¿Estudiaste ingeniería en sistemas, no? ¿O en comput? En realidad es computer science mi carrera, es ingeniería en computación. Ingeniería en computación, ok. Sí. ¿Y has pensado, por lo mismo que te gusta tanto lo de la economía y los negocios, ¿has pensado en sacar algún MBA o algo por el estilo? Fíjate que sí. De hecho, ahorita, pues yo comencé, cabal en noviembre, el año pasado comencé a estudiar una maestría y la maestría ya es en Business Intelligence y Big Data. Entonces, cabal, es esta mezcla. Es esta mezcla como del lado de Big Data, que es mucho más técnico y mezclándole esto de Business Intelligence, que es, pues, mucho más cerca de todo esto de negocio, marketing, y que eso, la verdad, me apasiona. O sea, me encanta esa mezcla de ambos mundos. Y una preguntita, antes de pasar a las preguntas de tu trabajo directamente y unas preguntas un poquito más técnicas, dentro de las cosas que dijiste cuando te estabas describiendo, dijiste que la cocina te gustaba mucho. Entonces, te quería preguntar, ¿es ese tu único hobby o tienes más hobbies? Y sí, sí es un hobby, ¿verdad? O sea, si cocinas así como que cuando necesitas o si es algo que te disfrutas hacer todo el tiempo. Fíjate que la verdad es que realmente sí disfruto mucho cocinar. La verdad es que creo que todas las mañanas yo me hago mi desayuno. La verdad es que el almuerzo sí lo hace mi mamá. Eso sí tengo que reconocer, me lo hace mi mamá todavía. ¿Haces tu desayuno tú? Sí, yo hago mi desayuno. ¡Hala, qué rico! La verdad es que eso me encanta. La verdad es que yo todos los días creo que es uno de los espacios y como que de los tiempos que... A mí me gusta levantarme temprano para poderme cocinar mi desayuno porque realmente siento que es como... Bueno, para mí es la comida más importante del día y de verdad que me gusta tomarme ese tiempo para ponerme a cocinar, hacerme algo rico, algo que yo tenga ganas de comer y creo que me ayuda muchísimo a comenzar el día bien, ¿verdad? Creo que eso me pone de buen humor y cuando tengo tiempo me gusta probar recetas de Pinterest o recetas que miro en algún blog o algo así. Me encanta probar recetas y la verdad es que me gusta mucho la comida la comida hindú. Me gusta bastante. Entonces, me encanta buscar recetas en Pinterest y probarlas hacer. Aunque son un poco, pues, de difícil encontrar los ingredientes pero me gusta bastante cocinar. Sí, la verdad es que eso es uno de mis hobbies. Y respecto a la otra pregunta de si tenía, pues, más hobbies. La verdad es que sí creo que la cocina, pues, es uno de los que he descubierto, pues, en los últimos años que más me gusta. Y también creo que otro hobby, la verdad es que no sé si cuenta como hobby, pero me encanta jugar con mis perritas. Yo tengo dos perritas. Tengo una que es una pug y la otra es una blog francés. Y la verdad es que son bastante juguetonas. No sé si es por la raza o si son gayas, pero son súper juguetonas. Que ellas de verdad que todos los días, en la tarde, ya están como que me van a enseñar su arnés para que la saquen a caminar. Entonces, ellas, ya saben, ya tienen su horario y les encanta que la saquen a caminar. Entonces, la raza, eso también creo que sería uno de mis hobbies. Me gusta muchísimo pasar tiempo con mis perritas. Solo para que sepan, la razón por la que me sorprendí tanto de saber que si te hace sus desayunos es porque siempre sube fotos y se ven deliciosos. O sea... Ah, me imaginé, fíjate, que por algo así era. Entonces, yo no, bría los rases porque se ven riquísimos. Se ven así como que si solo copió la foto de Pinterest. Ajá, literalmente, literalmente, pero aladarán, qué buenísimo visitar. Y siempre te haces algo diferente. O tenés algún como go-to, una receta que siempre te gusta repetir. Sí, mira, yo creo que lo que me gusta repetir son dos cosas. Y que es lo que me hago casi como el 80% de los días. Me gusta un montón la avena. Creo que pues a mucha gente yo sé que a ellos no les gusta la avena, pero a mí me encanta. La verdad que creo que... Me encanta porque uno, me llena un montón. Dos, uno la puede como que hacer con diferentes como frutas, echarle chocolate o lo que sea. Entonces, puede ser como bastante... Como que uno la puede cambiar, ¿verdad? Y a mí la verdad me encanta la avena. Creo que yo también hago un montón y por lo que me gusta la avena es que la puedo preparar como que hago un como batch grande y luego la divido como para en porciones para varios días y ya tengo como que la avena para varios días. Y luego solo la caliento y al hecho pues la fruta de la que te amaban hace ese día. Bueno, entonces la otra cosa que me gusta hacer también son los smoothies. Creo que me gustó aprovecharlos como con yogurt, con diferentes frutas. Y últimamente descubrí que me encanta el smoothie de apio. La verdad es que es bastante raro porque pues es como... No sé, no sé si a mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta el smoothie de apio. Creo que ahora me volví adicta al smoothie de apio. La verdad es que me lo tengo que hacer todos los días cuando puedo porque es que me encanta. Es delicioso. Me encanta el smoothie de apio. En este momento sería bueno que el podcast lo pudieran ver para que hubieran visto nuestra reacción con Kat cuando lo hice. El smoothie de apio. Bueno, pero habrá que probarlo. No te sabe como ensalada o algo así. Es que me parece que... Mira, yo creo que es clave que le echaste algo más porque yo lo que le he hecho es naranja o mandarina y le he hecho hielo. Entonces queda delicioso. De verdad que es súper rico. Es como refrescante. Y creo que para empezar el día a mí me encanta. O sea, de verdad que me encanta el smoothie de apio. De verdad que me volví adicta al smoothie de apio. Lo vamos a apuntar. Bueno, la verdad es que la gente reacciona así cuando yo les digo que a mí me gustan los smoothies con aguacate. ¿Ustedes han probado smoothies con aguacate? Yo no los he probado pero he visto recetas. Y sé que lo que hacen es que da como cremosidad. Ajá, eso es una cosa deliciosa. Entonces, entiendo. Pero así como aguacate con piña y jugo de naranja creo yo que es el que he probado es muy rico. Así que le vamos a dar una oportunidad al de apio. Ok. Esto se volvió. Se le va a dar una oportunidad al de aguacate y al de apio. Cabal. ¿Alguna receta de desayuno que me recomendes para alguien que no tiene mucho tiempo? Y que prefiere dormir. Mira, yo la verdad es que te recomendaría smoothies. Creo que es algo súper fácil y puede ser súper nutritivo de hacer. Creo que, mira, algo súper fácil de hacer y que a mí me encanta es smoothie de leche de almendra. Eso creo que no falla. Si te gusta leche de almendra puedes elegir la leche que te guste. Leche de almendra, alguna fruta. Yo siempre le echo banano y por ejemplo blueberries o fresas. Y avena. Queda delicioso y es súper nutritivo también. Y hiena. Sí, la verdad es que fíjate que ahorita como es invierno es que yo estoy viviendo en Corea. Entonces. ¡Ay, te voy! Ajá. Ahorita como es invierno no me dan ganas de tomar absolutamente nada frío. Pero cuando ya se pongan más calientitos los voy a tomar en cuenta tu consejo. Bueno, aquí podemos seguir hablando de estas cosas, ¿verdad? Y compartiendo experiencias de desayuno y de smoothies, etc. Pero me llama la atención también explorar también cocina de otros países porque mencionaste la comida hindú. Pero una de las cosas que me llamaron la atención de tu LinkedIn porque te estuve revisando por ahí es que sabes más de un idioma. Entonces, no sé si eso es también algo que te gusta hacer. Sí, la verdad es que a mí me gusta un montón aprender idiomas. La verdad es que yo en mi colegio pues nos dieron como un par de años clases de francés. Entonces, ya después de eso porque al final esas clases de francés creo que las dan hasta segundo básico si no mal recuerdo. Pero después de eso pues yo me metí en la lección francesa. Entonces, pues seguía aprendiendo ahí francés. Y ahorita pues me metí a clases de japonés. A mí la verdad es que me encanta aprender idiomas. La verdad es que creo que es un reto bastante grande. Además, cuando son idiomas así como súper diferentes al nuestro. La verdad es que es el español. Entonces, la verdad que me gusta un montón de eso porque creo que la acerca a uno muchísimo más como a las culturas. Y creo que la verdad es que nunca he ido como a un país. Bueno, nunca he ido a Japón. Pero la verdad es que creo que llegar a un país y hablar como el idioma que la gente habla. La verdad no solo hablar es inglés. Creo que lo acerca a uno mucho y ya no lo venga uno tan... Obviamente lo van a ver como turista pero creo que es diferente como la conexión que uno puede lograr con un lugar y visitando un lugar al menos intentando hablar el idioma que hablan de las personas. La verdad creo que eso es bastante valioso y creo que uno puede obtener bastantes buenas experiencias de eso, ¿verdad? 100% de acuerdo. ¿Y si te habla un francés? ¿En serio? ¡Qué cool! Entonces, español, inglés, francés y japonés. Sí, japonés pero yo soy principiante porque empecé el año pasado y la verdad es que el japonés la verdad es que eso sí es bastante diferente. Completamente. Sí, y pues en japonés como una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es a leer, ¿verdad? porque ellos obviamente no utilizan el alfabeto que utilizamos nosotros entonces esa es una de las primeras cosas que uno tiene que aprender es a leer entonces la verdad es que sí es un poco difícil que sí, no es nada que ver o sea, es nada que ver como por ejemplo tal vez uno en el francés obviamente por ser idiomas como que surgen de la misma raíz como en español creo que es un poquito parecido obviamente también es difícil porque tiene un montón de tiempos verbales pero sí siento que como que se parece un poco agarrar algunas palabras son similares y tal vez es más fácil tener un agarre de la onda pero el japonés sí es bastante diferente y la verdad es que creo que a mí me llamó la atención aprender japonés porque me gustó ver anime entonces de ahí surge como que la cosa de que hago aprender japonés pero pensaba que era más fácil pero no la verdad es que sí está difícil pero me gusta aprender idiomas yo por eso es que me fui por el coreano en lugar del japonés es cool creo que igual debe ser también pues difícil porque yo también creo que ellos tienen como alfabeto diferente ¿verdad? sí sí cabal tienen un alfabeto diferente pero no es tan complicado como japonés bueno ya ahora sí creo que hemos conocido bastante de ti y me encanta pero también queremos saber un poquito de tu trabajo entonces primero lo primero te quería preguntar ¿qué es un ingeniero en computación? la verdad es que creo que es una pregunta pues que se puede contestar desde diferentes puntos de vista la verdad es que un ingeniero en ciencias de computación puede hacer pues muchísimas cosas pero creo que lo que caracteriza pues a un ingeniero en ciencias de la computación es que uno tiene que tener pues la habilidad de poder resolver problemas obviamente pues utilizando las herramientas que nosotros utilizamos que al final pues es la computadora y al final lo que caracteriza pues a alguien como de esta profesión es que conoce cómo trabaja una computadora pues ya en a profundidad entonces esto nos permite poder pues crear soluciones óptimas a cierto problema que se nos esté presentando y ya pues con esto pues podemos utilizar la computadora diferentes pues lenguajes herramientas que existen verdad que hoy en día son muchísimas entonces creo que al final de cuentas somos personas que buscamos soluciones es encontrar soluciones crear un sistema que resuelva algo y al final pues ese siempre va a ser el objetivo que tenemos verdad en cualquiera que sea pues el ámbito en el que se está hablando de esta carrera verdad que es bastante amplia y nos contabas que tu primera experiencia laboral fue como front-end nos puedes contar qué es eso sí eso fue mi primer trabajo yo estaba pues como ingeniera front-end junior que pues que aquí en la mayoría pues de trabajos de la carrera de sistemas pues se tiene como una jerarquía verdad entonces como que uno comienza como junior es pues el nivel como más bajo se puede decir que es cuando uno está aprendiendo y uno comienza pues a entrar a pieza todo este mundo de la tecnología entonces yo era ingeniera junior en front-end básicamente lo que hace pues una persona que trabaja en el front-end es pues unas personas que se encargan pues de mantener todo lo que uno ve en un website entonces por ejemplo cuando uno se mete en un website y uno pues ve como todo lo que es visual esto al final de cuentas es pues lo que mantiene una persona de front-end ya por ejemplo también existen pues los ingenieros backend solo para poner también en contexto que son las personas que tienen pues todo lo que está detrás ellos manejan las conexiones por ejemplo a lo que va a permitir que todas estas cosas se vean en el website entonces ya las personas que trabajan en front-end se comunican con lo que trabaja una persona en backend para poder ir a traer pues esa información y mostrarlo en el website entonces yo trabajaba como front-end y la verdad sí creo que pues este trabajo fue clave para mi carrera tuve la oportunidad de trabajar en un equipo genial de personas que aprendí muchísimo de ellos y la verdad que este trabajo fue clave porque me permitió como mejorar muchísimo mis habilidades como programadora la verdad es que yo siempre voy a estar agradecida con ese equipo que tuve porque de verdad que me permitieron aprender y de verdad que me dejaron como comenzar a aprender obviamente tuve mis fallos pero de verdad que me permitieron esto de llegar fallar aprender y de verdad que creo que es clave en mi carrera este trabajo que yo tuve la verdad que fue clave que realmente es algo súper importante Cabal para poder pues seguir aprendiendo y mejorar profesionalmente y personalmente en todos sentidos si no nos equivocamos no sabemos para dónde agarrar sí Cabal y después de ese trabajo ¿en qué trabajaste? mi siguiente trabajo fue como ingeniera de software también junior y yo específicamente estaba en un equipo que hacían CRO CRO es Conversion Rate Optimization entonces al final es para pues optimizar la tasa de conversión en un website entonces lo que yo hacía pues era hacer A-B Testing que es pues hacer este tipo como de pruebas de por ejemplo lo que se hace en un A-B Test es que pues uno viene hace un cambio al website entonces uno dice bueno a cierta parte del tráfico que es un website le voy a mostrar este cambio y la otra parte del tráfico se va a quedar con la versión original entonces de esta forma uno puede comparar pues ambas versiones del website y ver qué versión monetiza mejor entonces esto era lo que yo hacía yo hacía pues desde la parte que era cambiar el website hacer pues el cambio que queríamos hacer hasta lo que era trackear la data y verificar los resultados y luego presentar los resultados me encanta porque suena suena directamente a ciencia aplicada y supongo que por eso es que se llama ciencia de la computación porque al final sigue todo haciendo ciencia y no se va así como que pregunta tal vez un poquito conspiracional pero eso es algo que se hace comúnmente o sea y lo hacen a partir de por ejemplo las cookies de la página o a través de qué es que se hace como que ese filtro de a este público le voy a mostrar esto y a este público le voy a mostrar lo otro qué buena pregunta nosotros por ejemplo si utilizamos las cookies para poder hacer esta distinción de quién le mostrábamos pues este digamos que los experimentos pero la verdad sí creo que obviamente pues depende mucho de cómo lo manejan pues el negocio de cada pues website pero la verdad sí podría decir que pues alguna de estas como grandes páginas que la mayoría que utilizamos sí utiliza en el testing la verdad sí creo que es una herramienta pues bastante poderosa y creo que yo siempre como veo muchos de estos como memes y que la gente dice no siempre quiero bloquear las cookies pero la verdad es que no lo veo como algo negativo creo que es porque al final de cuentas solo pues están tratando de mejorar la experiencia al final de cuentas para uno que es el usuario entonces a mí me parece que no o sea que de verdad que no hay nada que temer con el tema de las cookies ay las famosas cookies de esos pop-ups que tenemos que aprobar o rechazar cada vez que entramos a una nueva página web pero ¿por qué se llaman cookies y qué son realmente? las cookies http o cookies del internet son pequeños archivos de texto que guardan información que identifica tu red y justamente porque guardan un mensaje se llaman cookies ya que el nombre está relacionado con el término magic cookies relacionado con las galletas de la fortuna bueno entonces estas fueron creadas específicamente para mejorar la experiencia del usuario y que los navegadores web puedan rastrear personalizar y guardar información de cada sesión son algo así como la memoria a corto plazo de la web por ejemplo una página web puede saber cuánto tiempo pasaste ahí en qué sección qué utilizaste y reconocer qué es tu red cuando vuelves a usar la misma página en el futuro y es por estas mismas cookies que recibes anuncios personalizados a tus intereses pero que no cunda el pánico no saben qué eres tú exactamente ya que la información que guardan las cookies hoy día para rastrear son códigos asociados a tu servidor y no hay nada que te asocie a ti como individuo es un tema un poco delicado y no todos los países tienen regulaciones sobre esto todavía así que te invitamos a averiguar un poquito más al respecto pero si esto aún no te deja tranquilo o simplemente no quieres formar parte de esta recolección de datos puedes desactivarlas puede que tu experiencia no sea tan personalizada pero tu acceso a las páginas no se va a ver afectado y por ejemplo nosotros si utilizábamos las cookies y obviamente eso se utilizaba porque al momento de que una persona pues entraba al website y se le mostraba que es una versión del experimento sería muy raro que por ejemplo la persona volviera a entrar no sé una hora después y que el website estaría de forma diferente sería como wow qué pasó aquí o sea está nada que ver el website entonces realmente si utilizábamos las cookies y la verdad si creo que me atrevería a decir que la mayoría de páginas que son páginas ya bastante grandes yo diría que si utilizan la verdad es que es una herramienta bastante poderosa y que permite eficientizar la manera en que se muestran los websites y no solo para la empresa que pues obtienen un beneficio que al final es pues un beneficio pues en dinero que ellos monetizan pues de forma mejor sino también pues para el usuario porque al final de cuentas están haciendo que la página sea pues mucho más accesible que pues las personas encuentren de forma más rápida lo que están buscando porque la verdad que qué horrible y es una experiencia horrible cuando uno llega a un website y uno no encuentra lo que uno está buscando es una experiencia horrible o por ejemplo que uno dice bueno quiero hacer esto en esta página y al aranc tuviste que pasar por mil páginas para llegar a donde querías llegar es una experiencia horrible entonces esto es lo que busca hacer un maybe test verdad como mejorar la experiencia y que las personas no se frustren y logren obtener lo que quieren pues de ese website verdad la verdad la verdad es que también confío un montón en las cookies o sea es como que prefiero mil veces tener publicidad de equipo de laboratorio en mis páginas o tener publicidad yo que sé cosas de chuchos por el estilo entonces o sea que si yo quiero saber por ejemplo si a mí me están presentando una página que está siendo parte de un AB test o por ejemplo abrir la misma página en modo incógnito y ahí voy a ver la otra versión o tampoco en modo incógnito lo voy a poder ver sí fíjate que sí así funciona si te metes un incógnito es probable que te vaya a salir la otra variación que te hagan el experimento o probablemente como la versión original obviamente va a depender de cómo lo manejen ese website porque me imagino que no todos lo manejan de forma igual pero probablemente si vas a ver una versión diferente si la página maneja ese tipo de testing lo escucharon acá así va ahora métanse las páginas en ambos por si quieren averiguar rompiendo el código bueno y ahora sí el último trabajo que tuviste que creo que es como que también de los nuevos sexys que tenemos en computación en el mundo de la tecnología la vez pasada estamos hablando de inteligencia artificial pero creo que la ciencia de datos también es bastante interesante bastante atractivo para la mayoría de empresas y eso es lo que estás haciendo tú ahorita ¿no? sí mi trabajo actual es de ciencia de datos y así creo que como tú decís es un campo que ha crecido un montón y que actualmente tiene bastante demanda laboral ¿y qué hace un científico de datos? mira un científico de datos lo que hace es analizar la data y tomar decisiones en base a esto obviamente pues no somos las personas que tomamos las decisiones como tal sino que más que todo buscamos analizar la data encontrar insight en esta información y al final de cuentas pues presentárselo a negocio y ya con esto que sea posible pues tomar decisiones un científico de datos por ejemplo puede hacer un trabajo que sea desde pues analizar un dataset mostrar pues visualización hacer gráficas para que sea pues mucho más fácil entender lo que está ahí en esa data hasta pues también lo que es ya crear modelos pues de machine learning para poder también solucionar problemas y buscar predecir información de cierto tipo me encanta porque realmente al inicio mencionaste que te gusta ser metódica y etcétera y creo que eso es un perfect fit con lo que te toca hacer con ciencias de datos ¿no? sí la verdad es que va muchísimo que va en línea con mi personalidad este tipo de carrera porque pues es un trabajo en el que tengo que ser bastante detallista muy metódica porque obviamente pues estamos trabajando con data ¿verdad? y obviamente pues son cosas que si yo cambio algo y pues no me doy cuenta de eso obviamente pues va a cambiar totalmente el resultado entonces sí es algo en lo que uno tiene que ser bastante metódico y creo que yo platicaba esto una vez con mi jefe y me decía yo he visto que casi todas las personas que entran a ese trabajo me dicen soy muy metódico y soy alguien que me gusta seguir pasos entonces yo creo que sí va muy en línea mi personalidad con lo que trabajo actualmente y la verdad es que creo que mis trabajos en realidad pues han ido bastante en línea con las diferentes fases y pues diferentes como elementos que yo tengo en mi personalidad porque por ejemplo mi primer trabajo que era de frontend va mucho con el tema que me gusta la creatividad o sea a mí la verdad es que me gusta muchísimo todo esto de la estética la creatividad y va muy en línea con lo que yo tenía en frontend luego cuando ya trabajé pues de A.B. Testing en el equipo pues de C.I.R.O. la verdad es que creo que también iba en línea con esto que me gusta explorar con esto de que me gusta probar cosas creo que va pues también muchísimo en línea con esto ahora porque al final de cuentas esto es una experimentación y ahora sí creo que esto de hacer experimentos al final nosotros incluso utilizamos pues como bastante como digamos que la forma de pensar de un método científico incluso pues nosotros tenemos hipótesis es cómo se maneja pues el experimento entonces va mucho en línea también con ese lado mío que me gusta explorar que me gusta probar y soy curiosa y yo pues este trabajo que tengo actualmente que también pues va mucho relacionado pues también a probar al final de cuentas cuando uno trabaja con data también mucho es de probar y obviamente pues hay que ser metódico pero también pues hay ahí un lado en que uno puede probar y explorar más que todo cuando uno está haciendo pues modelos de machine learning mucho de eso es probar probar a ver pues qué puedo quitar qué puedo agregar y ver cómo cambia el resultado ¿verdad? qué cool y eso es algo para lo que uno tiene que estudiar una bueno el data science es algo para lo que uno tiene que estudiar algo extra o es algo que tú aprendiste de entrada en la ingeniería fíjate que en mi carrera al final cuando estábamos ya en tercer año teníamos pues una opción a elegir un minor que al final esto es como una especialización entonces hay varias opciones en la universidad y pues al final yo elegí esto de data science al final pues ahí fue donde yo aprendí y donde pues comencé a ver que me interesaba esto ahora porque llevé bastantes clases de todo esto pues de visualización de machine learning llevé pues también una clase de AI entonces yo creía que pues muchas personas también pues son autodidactas en esta área porque la verdad es que ahora pues hay muy buenos cursos también online entonces creo que también pues ahí hay mucho material del que uno puede aprender y ser autodidacta pero pues en mi caso yo sí pues recibí clases en la universidad y ahí fue donde tuve pues el primer acercamiento con todo esto de data cada vez nos damos cuenta de lo involucrado que está la ciencia de datos en todo y también que todos nos podemos ir como familiarizando más con ella ¿no? Cabal como decías está la opción de ser autodidacta y aprender por nuestra cuenta aunque no nos dediquemos a eso yo creo que sirve solo para entender cómo funcionan las cosas ¿en qué te gustaría trabajar después? ¿tenés algún plan a futuro? ¿algo en lo que te gustaría especializarte más? ¿o algún proyecto? sí, la verdad es que creo que me he dado cuenta que me gusta mucho esto de data creo que sí me quisiera quedar pues un par de años pues en esto de data la verdad es que me gusta muchísimo y creo que es pues un ámbito que tiene mucho potencial para crecer creo que especialmente aquí en Guatemala estamos viendo que solo el inicio de esto de data la verdad es que creo que está comenzando y pues está comenzando a desarrollarse y pues va creciendo la verdad es que yo sí veo que hay mucho potencial hay un montón de demanda laboral actualmente pues en esta área de data la verdad es que sí veo que pues muchas empresas ya están comenzando pues a tener plazas de esto pues de data science de data engineers porque realmente pues digamos que aporta bastante al negocio verdad al final ayuda muchísimo a la toma de decisiones entonces yo sí me quisiera quedar en data la verdad sí creo que me quisiera pues seguir especializando en esto seguir aprendiendo porque al final de cuentas pues las técnicas pues se van van cambiando verdad al final de cuentas uno tiene que seguir aprendiendo por muy que uno haya salido pues de la universidad creo que es muy importante creo que es una habilidad pues bastante valiosa que uno pueda seguir aprendiendo y que uno sea pues autodidacta la verdad porque al final de cuentas por ejemplo hoy utilizamos este lenguaje mañana podría hacer otro entonces creo que sí es pues bastante importante eso y la verdad sí creo que algo que me gustaría hacer pues en el futuro que a mí siempre me ha gustado pues también como todo esto de la ciencia y que al final pues no estudié algo como tan pues relacionado como a biología algo así pero creo que me gustaría como poder participar y tal vez como en algún proyecto que sea pues ya más del lado como de ciencia creo que esto me gustaría muchísimo yo he visto pues he visto que hay casos donde se utiliza todo este machine learning también pues para el área como de genética y la verdad es que eso me llama mucho la atención y pues en algún futuro me gustaría pues también poderme involucrar en algún proyecto pues de este tipo te voy a tomar la palabra y te voy a meter en un par de proyectos te lo juro que de hecho en mi tesis me hubiera servido muchísimo tener así como data science porque creo que hubieron muchas conclusiones que hice que se hubieran podido soportar de mejor manera se hubiera sabido bien, bien, bien cómo analizar esos datos Pregunta ¿Algún consejo para alguien que quiera hacer data science o computer science? Sí, la verdad es que yo creo que les diría pues a cualquier persona que quiera estudiar pues esta carrera ya sea pues algo de data science o algo pues de ingeniería en sistemas o computer science sería que realmente que no le tengan miedo pues a la carrera la verdad es que al inicio pues puede parecer que es una carrera un poco difícil y que pues que tiene como toda ingeniería ¿verdad? que lleva cálculo y todas las clases que mucha gente pues le tiene miedo pero es que es una carrera bastante bonita y que al final de cuentas tiene muchas áreas en las que uno se puede pues especializar está pues desde lo que es de websites como desarrollador está pues todo esto de data entonces la verdad es que es una carrera muy bonita creo que sí me gustaría también que pues muchas más niñas se involucran cada vez que he visto que en esta carrera pues no hay muchas mujeres pues yo en mi trabajo en mi equipo de trabajo pues en realidad solo tengo una compañera más que es científica de datos de ahí pues todos los ingenieros de datos y científicos pues son hombres entonces la verdad es que sí me gustaría invitar a más niñas y mujeres que se involucren pues en todo esto que sea pues de ingeniería o cosas de ciencia ¿verdad? creo que las mujeres tenemos un gran potencial en esta área yo sí creo que pues hay muchas niñas que tienen el potencial de desarrollarse pues en estas carreras y sí me gustaría que más gente pues le pierda miedo ¿verdad? y que la verdad es que son carreras muy bonitas y es algo que puede beneficiarlo uno ¿verdad? porque al final de cuentas hay bastante demanda laboral importante y principalmente para la gente que está pronta a escoger carrera ajá y bueno ahora sí pasamos a las preguntas finales a nosotras siempre nos encanta hacer dos preguntas la primera la primera pregunta que tenemos siempre es ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? ahora esta pregunta está poderosa ya sí creo que es bastante difícil porque pues uno es como un poco rebelde que no le gusta como tomar los caminos difíciles y eso por la rebeldía creo que lo que le diría es que lo que me diría a mí misma de 17 años es no tener miedo a ser quién sos no tener miedo a ser esa persona que es súper nerd que le gusta estudiar y no tener miedo a demostrar eso ahora porque a veces cuando uno es como adolescente y tiene esa edad como que a uno le da como medio pena decir esto como ay me gusta estudiar porque a todos les gustan como otras cosas como salir y cosas así y la vez sí creo que la idea es que no no tener miedo a demostrar quién sos realmente y o sea buscar y seguir mejorar en cosas que realmente te gustan a ti no tratar de encajar y de verdad irte por lo que a ti realmente te gusta creo que es algo muy importante especialmente pues en esta etapa de que uno decide en la universidad verdad porque cabalen esto cuando uno tiene 17 cabales cuando pues la mayoría de gente como ya va a terminar el colegio está en esa etapa de transición y que comienza pues la universidad y creo que es una etapa pues bastante difícil porque uno está cerrando la adolescencia y comenzando esta etapa pues tan difícil que es lo de la toma de decisión de la universidad verdad entonces creo que es súper importante que de verdad una persona pues en esta edad se enfoque en lo que realmente le gusta y que no tenga pues miedo de mostrar quién realmente es para terminar en tu opinión ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia tecnología en el país? yo creería que pues algo que podemos hacer y creo que está pues en nuestras manos y es algo que me gustaría hacer pues mucho más a mí la verdad es que no me he involucrado tanto pero me gustaría hacer esto estar pues a conocer un poco más desde mi perspectiva pues la carrera en la que estoy apoyar pues mucho más a personas que se encuentran pues en esta fase de transición de comenzar la universidad terminar el colegio para apoyarlos para ahí como permitirles y obviamente pues hacerles saber esto ahora que no le tengan miedo a este tipo de carreras que sean personas que realmente ya no le tengan miedo a sus carreras y que se involucren mucho más y pues ya nosotros como ya personas que somos pues en esta etapa de ya terminar la universidad comenzar a trabajar creo que la verdad es que para el desarrollo pues del país es súper importante que pues si nosotros estemos pues involucrados verdad en esto que busquemos apoyar a más personas y que no nos quedemos solo con nosotros verdad creo que eso es súper importante y algo que me gustaría hacer un montón y es también esto pues de que más personas más niñas específicamente se involucren en estas carreras creo que me gustaría muchísimo y está pues mucho esto de querer apoyar verdad querer ayudar y de buscar pues apoyar a otras personas que pues tal vez no tienen las más oportunidades creo que esto es muy importante porque pues vivimos en un país que tristemente pues no todos tienen las más oportunidades que pues que uno ha tenido verdad entonces sí creo que eso es bastante importante porque uno no sabe la pues la capacidad que puede dar una persona que no tiene la misma oportunidad que uno ahora y creo que eso es algo que duele mucho y es una realidad bastante triste que vivimos como guatemaltecos que no pues que la mayoría de la población muchas veces pues ni va a tener acceso a a terminar pues el colegio a terminar pues lo que es pues diversificado y mucho menos pues entrar a lo que es la universidad entonces creo que es una realidad bastante triste que afrontar pero creía que tenemos que apoyarnos entre todos y creo que así vamos a lograr pues desarrollar mucho más el país Gracias Isa por mostrar que somos la suma de nuestras pasiones pasatiempos y sueños que la versatilidad de intereses te pueden llevar lejos y que está bien soñar con muchas cosas en el proceso y gracias por enseñarnos más sobre lo que hace una ingeniera en computación y científica de datos y gracias a ti que nos escuchas por seguir apoyando Epistemas recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida dejarnos un review o unas cuantas estrellitas y cuéntanos en nuestras redes sociales si tú también tienes un blog para que te vayamos a leer ¡Hasta la próxima!